Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Isel, como muchos ya saben, y hoy vamos a aprender a hacer este práctico, créanme, muy práctico, en 10 minutos, saco, vamos a decirlo así, un pequeño saco, porque no es chal, y bueno, ya no les digo más, pero realmente les va a encantar. Sin más, comenzamos. Muy bien, miren, vamos a aprender a hacer hoy un pequeño saquito que incluso les puede servir como una salida de baño. Aquí tenemos una pashmina, es una pashmina bastante ancha, bastante larga, y lo que vamos a hacer es cortarla a la mitad. Este es opcional el corte que le hagamos en lo que serían los hombros, es decir, colocamos a la mitad, aquí, exactamente a la mitad, así que vamos a necesitar nuestro material, sería una pashmina. Y bueno, lo que vamos a hacer, en mi caso voy a cortar aquí, si ustedes quieren, no corten. Lo que voy a hacer es cortar a la mitad, sí, y luego les voy a mostrar lo que voy a hacer con esta otra mitad, pero vamos a necesitar la pashmina, y esta pashmina tiene aquí en la orilla un encaje, bueno, una cinta, que es la que tengo acá igual. Entonces, es la que nos va a servir para el cuello. Va a servir para el cuello, porque va a ir así. Ahora, es opcional el corte que le hagamos acá. Vamos a partirla primero a la mitad, y ya les voy mostrando cómo va a quedar en la parte de acá. Ok, ya que hayamos cortado a la mitad, ahora la parte de adelante la vamos a doblar y cortar a la mitad igual. Con mucho cuidado. Muy bien, ya cortamos a la mitad, y ahora, que no se va a ver aquí, vamos a cortar acá. Obviamente, ya tengo yo un poquito de experiencia, pero ustedes van a medir de aquí a acá 5 centímetros. Eso es lo que van a hacer. Y lo pueden ir midiendo. Lo pueden dejar así. Y bueno, prácticamente lo que vamos a hacer ahora es unir la parte de adelante con la de atrás, y luego coser acá nuestra cinta. Y ya habremos terminado. Vamos a unir primero esta parte, y luego les voy a mostrar esta otra parte. Muy bien, miren. Lo único que hicimos fue poner la cara contra cara, como quien dice. Así. Lucir la parte de adelante con la parte de atrás, y costuramos. Cosimos acá. ¿Por qué le hice esto? Miren, no todo mundo le pone esto. Esto se le puede hacer opcional. Yo lo hice porque el tipo de tela es más de vestir. Pueden usarlo para la playa, o lo pueden usar para ir al centro comercial, donde quieran pasear, porque esto tiene un hilo dorado. Entonces, lo deja más elegante. Pero, si no, este, si ustedes, este es un, les dije, una, una pashmina. Pero, si ustedes no tienen la pashmina, pueden comprar la tela, y son dos rectángulos, y cortan. Entonces, el largo, el largo que ustedes quieran. Y es un, este, cuadrado, va todo el ancho. Lo que voy a hacer ahora, es colocar esta parte de acá, de aquí adentro. Van a doblar así. ¿Ok? Van a doblar así. Y van a pasar la cinta. Así. Lo van colocando acá una vez. Van doblando, y van colocando la cinta. Así. Pues debe quedar así. Ya que la pasen alrededor, vamos a luego a poner acá, y vamos a tomar la medida, y ya vamos a hacer una costura acá. Es que no, no se ve. Bueno, vamos a pasar primero la cinta aquí alrededor, y ya que esté acá, luego les voy a mostrar, pero en sí es hacer una costura aquí, para que nos quede ya como un pequeño, como un saco, más bien. Pero, eh, si ustedes quieren, si ustedes quieren una bata, entonces tendrían que cortar aquí, y luego ya sería recto, para que les quede como una bata más marcada. ¿Ok? Bueno, voy a primero a coser, les explicaba, nada más es doblar del lado hacia afuera, y coser al mismo tiempo, aquí encima, para que les quede como está acá, con una sola costura. ¿Ok? Primero vamos a hacer esto. Ya le goblamos acá. Ok, miren. Ya colocamos aquí, y colocamos acá. Miren, como unimos, nada más se pasó costura recta, y le puse zig zag en la orilla. Como es una tela escasa, es una tela muy finita, no, no se ve mal, eh. Queda bonito. Si ustedes gustan, igual le pueden poner un bies aquí, y queda muy lindo igual. Se puede poner la misma cinta, para que tenga un mejor acabado. Y, bueno, lo que sigue es, aquí, ustedes deciden. Queda así, en la parte de adelante, no se va a apreciar muy bien, porque, lo que pasa es que, donde estoy, el techo es, pues, no, también es normal, pero no, no, no se levanta tanto la cámara. Y algún día les voy a mostrar. Bueno. El caso es que, podemos hacer así, que quede en medio, y hay dos opciones, miren. Aquí, yo lo que voy a hacer, porque va a quedar así, nada más como para que lo coloques encima, voy a ponerlo acá. Acá, lo que voy a hacer, es, tomar acá, tomar acá, y de aquí abajo, que está acá, voy a tomar el ancho de la manga, porque es un modelo que lleva la manga ancha. Entonces, nada más de aquí hasta el final, voy a pasar una costura. Así, va a quedar unido los dos. Así. Entonces, voy a pasar una costura aquí. Yo lo voy a hacer así, porque es como ponerte un, digamos, algo sobre encima, nada más. Este modelo se presta a que también, si ustedes quieren tipo blusa, puede ser que le coloquen acá, y este modelo quede, esta parte quede, digamos, recta, pero que quede más ceñido al cuerpo. Entonces, puedes marcarlo aquí. Si ustedes quieren, también acá, le pueden poner, aquí nos quedó así, como, ya tengo que plancharlo, para que luzca bonito, pero se ve así. Si ustedes quieren, le pueden colocar acá algún botoncito, algo así. Si no, lo pueden dejar así, y, bueno, realmente es así. O sea, no tiene complicación. ¿Ven? Entonces, voy a hacer la costura acá, y prácticamente de ambos lados, y ya se habrá terminado. ¿Sí? Entonces, ya se los muestro cómo queda. El modelo en sí es ancho, es tipo marroquín. Ah, el otro modelo que les explicaba, de la batita, es que se puede hacer un corte aquí, y luego acá, lo cortamos, pasamos la costura, y queda igual como un saquito, pero como una batita de pijama. También podemos hacer una así, porque no es complicado. Entonces, esto nada más es como para que, hay un poco de fresco, te lo coloques, o una salida de baño, y tienes tu traje de baño, sales de la playa, o de la piscina, y ya nada más te lo colocas. Así es esta la función, y es transparente, pero no tan transparente. Entonces, es muy bonito. Y esto, la verdad no se aprecia, pero es dorado, tiene dos hilos dorado, y el centro transparente. Entonces, voy a costurar acá, y prácticamente ya habremos terminado, se los muestro. y ya prácticamente así quedó. Ahorita se lo vamos a colocar en un lugar, para que lo puedan ver bien, y no tengan problemas en visualizarlo, pero lo más importante, bueno, aquí ya pasé la costura, tejé el espacio de la manga, no importa que esté ancho, bueno, así es el modelo, y prácticamente así quedó. Entonces, ahorita la vamos a colgar, nada más quería mostrarles, obviamente, cómo ya finalmente queda, y bueno, ya saben, para que sepamos que les gustan nuestros videos, aquí están de lado, regálenos un like, compartan, suscríbanse, activen la campanita, y déjenos sus mensajitos, que con mucho gusto los vamos a leer, y les vamos a responder. A ver, aquí está de lado. Bueno, ahorita la vamos a colgar, y se los muestro ya, cómo se ve, para que tengan una visión más amplia. Un beso muy grande, y nos vemos en el siguiente video. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Bye. Ok, miren, así nos quedó. Queda como un saco. Voy a acercarme, para que veamos la manga. Ven, la manga nos queda así cuadrada, prácticamente, es como un saco cuadrado. Ven. así se ve. Y, la parte de adelante, bueno, pues queda así, vean lo que se puede hacer. Es como, para sacarte de apuro, ante una situación, que requieras, a lo mejor, algún saco. Esto, obviamente, yo se lo puse, de, digamos, que es lo que tenía, pero, si ustedes usan, una bonita cinta, con piedras o algo, se vería mucho más bonito, con pedería. Y, bueno, la parte de atrás, yo lo que hice, es un pequeño corte aquí, para que no se quedara, recto, completamente. Entonces, en la parte de atrás, voy a girar el maniquí. Es un maniquí vintage. Ven, se ve así. Después, yo toco que grabar, en, forma, este, no vertical, digamos, horizontal, para que, se pueda ver bien, en la cámara. Pero, así. Más que nada, esto se hace rapidísimo, en 10 minutos. También, le podemos colocar, en la cintura, una cinta, valga la redundancia, para que pueda armar bien, aunque realmente, se puede colocar, un top, un pantalón, este, ajustado, y, se puede colocar, un cinturón, en medio, ¿sí? Para que pueda tener, un poco más de forma. Si no, lo pueden dejar suelto, también se ve bien. Ustedes ponen un vestido, estético, digamos, ahí, está muy pegado, perdón, no estético, si no me refiero, muy pegado, también luce muy bien. Bueno, espero realmente, les guste esta idea, que es muy rápida, la hicimos, como les comenté, en 10, 15 minutos. Y, bueno, si es así, regálenos un like, compartan, suscríbanse, activen la campanita, y déjenos sus comentarios, que con muchísimo gusto, los vamos a ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.